Ok damas y caballeros Les invitamos, les invitamos a bailar A la pista, a la pista, a la pista, a la pista Y donde están los invitados amigos, amistades Véngase a bailar, eso, así baila Ecuador Véngase a bailar, véngase a bailar Y se baila bien bonito Así Y donde están los pasaleros, arriba esa mano, arriba esa mano Y se baila así Pasitos, pasitos, pasitos Música 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 Música